Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas a mis redes sociales Como son, Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para aquí abajo Así que corre, corre, suscríbete Ah, y también tengo TikTok Que nunca me lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy Vamos a estar haciendo preguntas y respuestas Hace mucho, pero mucho Que no les hago este tipo de video Que a ustedes les encanta Así que yo estuve dejando un sticker de preguntas Ok, y por aquí está la primera pregunta Mis amores, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué querías ser de grande? Me lo estuvo preguntando Marian Rock 3O, creo que es Yo quería, yo quería ser actriz Yo quería ser actriz Y menos mal que apareció YouTube, mis amores Que le dio la plataforma para todos estos artistas frustrados Que andamos por ahí, por el mundo A poder tener nuestro lugar Nuestro canal Así que de cierta manera Creo que sí lo logré Porque bueno, los tengo a ustedes Que son mis televidentes Son mis fans Son mis followers Son lo máximo Y de alguna manera Yo creo que sí logré ser actriz también No sé, creo Porque a veces me toca actuar un poquito Pero sí, quería haber sido como que De telenovela O sea, yo de Marimar Marimar Algo así O una película de acción O de terror No sé Yo sé que yo quería estar en el mundo del artistaje Y por mucho tiempo no se me dio Porque obviamente quería tener una carrera Bueno, mis padres querían que yo tuviera una carrera Pero mis padres me dijeron que era lo mejor Y bueno, a veces uno tiene que hacerle caso a los padres Después obviamente me abrí mi canal Y de cierta manera llené ese huequito Que me quedaba ahí un poquitico vacío Pero nací en Cuba En la isla de Cuba No sé qué pasó Instagram Y le dio la chiripiorca Algo pasó ahí Que de momento nos cortaron todo eso Sé que lo tengo que hacer Y por eso lo hago Y me subo en la caminadora Me subo en la pelotón En la bicicleta Mami lover no me deja irme ¿Por qué eres tan bella de corazón? Mi camin Me lo pregunta Princess Katiuska Yo no sé si es que soy bella de corazón Yo creo que hago las cosas desde el corazón Y hago las cosas desde Como a mí me gustaría que me trataran Yo hago las cosas que yo siento que estén bien Trato de ayudar a todo el que puedo Quisiera ayudar más Pero imagínense No soy un pulpito No tengo ocho manos para ayudar mucho Pero hago algo Hago algo Y dejar una pequeña huella en el mundo Creo que no está mal Próxima pregunta Cami Quedé intrigada ¿Cuánto costó la ropa de Christian Dior? Esta pregunta me la estuvo haciendo Merliza 3 Yo me voy a meter en camisa de once varas aquí Miren Vamos a decir que costó más de 60 mil dólares Yo no les voy a decir el precio Pero una ropa de alta costura Normalmente mis amores Cuesta mucho dinero Es una ropa que solamente te hacen a ti Es una ropa que más nadie la puede tener Puede que tengan el mismo modelo Pero tiene que ser totalmente diferente color O si va a tener el mismo color Tiene que ser un diferente modelo Esa ropa solamente la tengo yo Y el archivo de Christian Dior Más nadie Y es una pieza que se ve Como un reloj Como un auto Algo de valor Ya que es algo que nadie 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 en el mundo Lo tiene mis amores Así que Hay que verlo como una inversión Es de esas cosas que voy a usar una sola vez Y ya Quizás la ponga en un maniquí O quizás la guarde en una caja De estas que Donde yo tengo guardado Mi vestido de novia Pero por ahora Por ahora ya está guardada En su cajita como vino ¿Naciste en Cuba o en los Estados Unidos? Nací en Cuba Mis amores Soy cubana Soy habanera Me gusta mucho Decir Que soy cubana Que soy habanera Me siento Que represento Mi país muy bien Y Obviamente Estados Unidos Es mi segundo país Al igual que La República Dominicana Ustedes saben que Me siento aplatanada Totalmente Pero nací En Cuba En la isla de Cuba Por acá me pregunta Son soles ¿Cómo conociste a Pushi? Yo les hice un video A ustedes De cómo el Pushi Y yo nos conocimos Es un video Más viejo Que el hambre Es como del 2018 Tiene como 4 años Este video Pero en resumen Pushi y yo Nos conocemos En la universidad En la República Dominicana En San Pedro De Macorí Cuando estábamos estudiando Los dos Para ser dentista Ahí es que nos conocimos ¿Quién me está llamando? Espérense un momento Mis amores Porque estoy aquí En vivo y en directo Hola mi amor Es Pushi Pushi saluda Me pregunta Mariana Guión Bajo Díaz 96 Te gusta Hacer ejercicio O te cuesta Ir al gym Jaja Saludos Desde Tucumán Argentina Saludos A Tucumán Argentina Yo odio Hacer ejercicio No hay costa Que me caiga más A mí que hacer ejercicio Es como que me digan Una mala palabra A mí me cae mal A mí me cae mal Hacer ejercicio Sé que lo tengo que hacer Y por eso lo hago Y me subo en la caminadora Me subo en la pelotón En la bicicleta Pero No tengo ese hábito No lo tengo De verdad que no lo tengo Y sería como que Mucha mentira Yo sentarme aquí Y decirle Ay Porque yo amo Mentira A mí me dicen Que yo tengo que hacer ejercicio Y yo el día antes Ya estoy viendo Qué me voy a inventar Qué cuento yo voy a meter Para no ir Yo soy muy mala para eso Aquí me están preguntando NC162 ¿Cuándo te mudas A la nueva casa? La casa no la he estado Supuesta a entregar En octubre Mis amores Pero todavía le queda mucho Pero que muchos arreglos Sobre todo En la parte de afuera Lo que es la piscina El frente de la casa Se va a cambiar totalmente Porque necesitamos más espacio Ustedes saben que En mi casa Hay una adicción A los autos Solamente manejan Dos personas Que es mi papá Y el Puchi Y tenemos como Ocho autos Porque eso es lo que Les gusta a ellos dos Los autos Así que imagínense Ustedes No hay parqueo suficiente Para todos esos autos Así que toda la parte de adelante La van a quitar Y van a hacer nuevos parqueos Pero en sí En octubre Se supone Que no las estén entregando Aunque yo creo Que va a ser más Para el año que viene Por todos los arreglos Igual creo que para diciembre Ya nos vamos a estar mudando Para la nueva casa Me pregunta Denise Aleida ¿Cuándo vienes a Cuba? No tengo por ahora Planeado ir a Cuba Desafortunadamente Mi país no está pasando Por su mejor momento Y no está Díaz Castro Claudia Me pregunta ¿Qué sueño te falta Por cumplir? ¿Eres bella? Orgulloso De que seas cubana Ay gracias Claudia Bueno Muchos de ustedes lo saben Me falta ser mamá Me falta ser madre Es un sueño que tengo Que espero en Dios Que se me cumpla Y que se está trabajando Fuertemente en eso Para poder cumplirlo Pero sé que El tiempo de Dios Es perfecto Y yo voy a ser madre De una manera O de otra Así sea por mí O por adopción Pero ese sueño Yo lo voy a cumplir Es algo que yo tengo Muy muy claro Me pregunta Perla De Pasos 25 ¿Cómo vas con tu proceso De embarazarte? Yo empecé este proceso Hace un año Mis amores Fue que Puchillo Decidimos a Que íbamos a buscar familia Y bueno Nos ha tomado un año Es un proceso muy largo Es un proceso De muchas emociones De altos y bajos De que Quieres tirar la toalla Pero entonces Te recuerdas Cuál es el objetivo Y la meta Y dices No voy para adelante Y cada mes No esperando Que ese sea el mes Pero seguimos en el proceso No lo hemos parado Y vamos a ir para adelante Vamos a ir para adelante Me pregunta María Urrego 7 ¿Crees en Dios? Fielmente Fielmente creo en Dios Hago mi closario Voy a la iglesia Y sobre todo Trato de guiarme Por hacer las cosas bien No todo es Ir siempre a la iglesia Y después estar haciendo Las cosas mal O no llevar tu vida Por un buen camino Así que 100% creo en Dios Me pregunta por aquí Maite 53 Cami ¿Cami eres bella? ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años Nací en el 1988 Soy Arianna Nací en marzo Así que Tengo 34 Me pregunta Marían Nando 69 Fue difícil realizar el DAT Para dentista Yo no tuve que hacer el DAT Porque yo estudié En otro país Lo que sí tuve que hacer Fueron los exámenes Para poder revalidar Y también Aunque haya estudiado aquí Sí me exigieron hacer el TOEFL Que era el examen de inglés Y obviamente tuve que hacer Muchas aplicaciones Para diferentes universidades Tuve que ir a varias entrevistas Hice un bench En una de las entrevistas Que fui Pero al final me quedé Con Boston Que no pedía bench En ese momento Dice Dario Alexander ¿A quién quieres más Entre Pucci y Marí? Son quereres diferentes Totalmente Son quereres diferentes Totalmente Y obviamente Yo quiero a Marí Al igual que quiero A todos mis perritos La única razón Por la que quizás Ustedes ven más a Marí En mis viajes Y en mis historias Mis amores Porque Marí Al igual que yo Sufre de mucha ansiedad Entonces cuando Ella se aleja De nosotros Ella lo sufre mucho Una perrita Que sinceramente Lo sufre No come No toma agua Cuando yo regreso Ella está tumbadita Totalmente Es como más ñoña Y por eso es que Ustedes la ven más conmigo Y obviamente Que entre Pucci y Marí No puedo comparar Ese tipo de amor Me pregunta Jerilu05 ¿Cuánto gana Un influencer Por Instagram? Mira Hace un mes Uno ganaba muy bien En Instagram No sé qué pasó Que de momento Nos quitaron El sueldo Nos han quitado Como un 90% Pero antes Lo ganaba muy muy bien En Instagram Estoy hablándote De más de 5 mil dólares Solamente Instagram Sin hacer promoción Sin hacer nada Solamente Instagram Solamente haciendo Riggis Tus cositas Y cositas así Ganaba mucho dinerito Pero No sé qué pasó Instagram Y le dio la chiripiorca Algo pasó ahí Que de momento Nos cortaron todo eso Me pregunta Mariana Carmona26 ¿Cuánto tiempo Trabajas de dentista Y cuánto tiempo De influencer? Por la mañana Soy dentista Y en la noche Es que puedo grabarles Vídeos O los fines de semana Pero Trabajo A tiempo completo Como Dentista En la mañana Me pregunta Dani Requenap ¿Por qué En tu casa nueva También vivirás Con tus papás? Mami lover No me deja irme Mi mamá Cada vez que le pongo El plan De que me voy A ir de la casa Ella se pone triste No come Mira Lo único bueno Es que baja de peso Eso es lo único Bueno Cada vez que le digo Que voy a irme De la casa Ella Ella y yo Tenemos un vínculo Muy bonito Tenemos un bond Muy muy bueno Y Se lleva muy bien Con Pushi Que eso es importante Mi papá Ama a Pushi Al igual que Pushi Ama a mi mamá Y a mi papá Así que Nada Que no No nos podemos ir Porque ellos Dicen que están viejos Que ellos nos necesitan Que bla 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 Entonces Me comen ahí La oreja Y no nos vamos Por esa razón Angélica De Oria Me pregunta ¿Quieres adoptar Más perritos Y de qué raza? Ay A mí me encantaría Adotar 20.500 perros O sea Yo amo A los animales Los amo Los amo Los amo Así que Que más quisiera yo Y Bueno Me da Me da lo mismo La raza De verdad que sí A mí me da lo mismo Que ese Ay Julito Miren quién está aquí Déjenme presentarles A mi nuevo sobrino Este es Julio César Blanco Mira Saluda Coco Y le había dicho Mami que era para mí Y casi le da un ataque Julito Te quiero mucho A él lo vamos a cuidar Cuando su papá Se vaya de vacaciones Va a dar una vuelta Julito ¿Por cuántos minutos vamos? ¿Cuántos minutos tenemos ahí? ¿Cuántos minutos ha grabado? Ah no No, no Ya vamos a despedir esto Los quiero Los amo Los adoro El colorado El mundo de Camila Por ahí se ha acabado